... Tenemos pues la suerte de haber conseguido muchos voluntarios... ...yo con mi entusiasmo pues arrastro a mucha gente... ...y gracias a eso podemos hacer más expediciones... ...que la mayoría de los otros... ...pero nosotros creemos y lo creemos de corazón... ...que si hay cataratas para operar en África... ...cualquier fundación que las opere... ...es más, cuantas más fundaciones haya y más viajes hagan... ...mejor, porque más fácilmente y más rápidamente... ...consiguiremos nuestro objetivo de no más cataratas... ...que es nuestro lema. Lo que se considera ciego legal es un 10% de visión... ...en África casi nunca operamos gente que ve más de eso... ...porque tienen unos cataratones... ...que la gran mayoría ven si hay luz o no hay luz... ...y a veces de los dos ojos... ...unos 750 ciegos podrán recuperar la visión... ...no depender de que a lo mejor haya una nieta... ...que deja de ir al colegio por acompañar al abuelo... ...y eso ya no sólo mejora la vida del abuelo... ...sino también la de la nieta, porque le das un futuro. Cuando nos reunimos con la industria en el Secoir... ...mi idea era entusiasmar a los laboratorios... ...y a los distribuidores para lograr esto... ...que haya una participación activa de la industria... ...que se pueda hacer algo más a otro nivel... ...y hay tanto material que acaba siendo desechado... ...y que es, yo diría una vergüenza, más que una tristeza... ...que si logramos poder aprovechar todo esto... ...habremos conseguido mucho... ...y habremos ayudado a mucha más gente... ...que es lo que todo el mundo quiere. Medical Mix siempre ha colaborado con nosotros... ...esperamos que siga colaborando más todavía... ...y estamos muy agradecidos por esta donación... ...que esperamos compartir... ...con todas las otras fundaciones oftalmológicas... ...que forman parte o formarán parte... ...del Banco de Donaciones. Música 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 Música